Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanmec y bienvenidos de nuevo a Walking Zombie 2 Iba a decir zombies, eh, to my friends, pero eso ya más próximamente os lo volveré a traer Bueno, estamos aquí en la misión de casa para perro Seguramente habrá misiones que las haré fuera de grabaciones, porque si no, no vamos a adelantar No vamos a adelantar nunca Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña y ya está Vamos a hacer casa para perro 1200 de experiencia Vale, vamos a probar además este rifle nuevo que tenemos Que pega bastante duro Ha sido buena idea lo que hicimos en el vídeo anterior Que es, como teníamos armas bastante malas Egresa a tu búsqueda, vale, no me deja verlo ahora Me fui al mapa anterior, al vendedor anterior Y tenía cositas que eran más asequibles de precio Y más potentes que lo que teníamos Fue una buena idea porque salió más barato que lo que nos estaban vendiendo Pero aún así era más potente que lo que teníamos No es igual de potente que lo que nos están intentando vender más caro Pero bueno, me habéis entendido Bueno, vamos Pero fijaos que tengo 3000 y pico balas Y matan de un solo tiro O sea que el rifle ahora se vuelve bastante útil Mira la casa para perro Destruye a los zombies que vienen para acá Vale Van a venir para acá Uh, mira ese ha durado más Algunos, a ver, algunos son duretes Como normal Y aguantan Vale Daos cuenta que le estoy pegando la cabeza A ver Esa puntería Esa puntería, amigo mío Ahí estamos 120 de daño, lo habéis visto, ¿no? Pero algunas sí Algunos sí mueren de un golpe, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Porque tenemos barriles y no los estamos aprovechando Y aprovechar siempre estos barriles, ¿vale? Siempre Me vengo aquí, me espero un poco Y cuando estén más o menos cerca Otomón Vale, carga la casa del perro En el auto Encuentra un plato para el perro Y encuentra comida para el perro O sea que Primero colocamos aquí la caseta Que cuidado Eh, y ahora vamos a buscar Plato para perro Y comida para perro Si nos dejaran buscarlo de una sola vez Sería más fácil Pero no Hay que buscarlo por aquí, ¿vale? Es una misión de búsqueda No Y en cuanto lo encontremos Ya sabéis que van a empezar a venir Zombies A manta ¿Dónde hay narices? Ah, vale Está aquí, joder Vale, ahora empezarán a venir zombies Vamos a aprovechar que aquí hay otro barril Mira, aquí hay un barril Que vamos a explotar aquí Vale Explotamos a estos pocos A estés Vamos, recargamos fuerte Y pom 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 Ostia, este es duro, ¿eh? Estos son duretes Estos tíos Venga, ahora Eh, vale Limpiar el área de zombies Son estos Por ejemplo, ahora que me desespero Y quiero un poquito más de pan Vamos, venga La ametralladora No es tan potente Pero como tiene el Este rápido Pues mira Se me hace más ligerito El matar zombies Lo malo, la ametralladora Gasta muchísima munición El rifle es más potente Lo que pasa es que la cadencia de tiro Es poquita Pero bueno, está bien Está bien tener opciones Y si tienes un rifle Que ahora mismo Las La comida De perro Vale Zombies que vienen para acá Vale Sobre todo el perrete Tú que quieres comidita Vale Ese con el rifle Hubiera dorado menos Me vengo de aquí Vale Vamos a matar A estos un poquito Como veis Eh, la ametralladora Por ejemplo Ya se me ha quedado chica también Vale Bastante Mira, aquí hay zombies ya A manta Así que vamos a aprovechar Esa explosión Y hacemos la limpieza Eso es Aprovechar Los barriles Del juego Vale Bien Al final le voy a coger Más cariño al rifle Que a la ametralladora Solamente por el hecho Y vámonos Solamente por el hecho De, a ver Que el rifle Revienta más rápido Eh, vale Podríamos volver Para recoger recompensas Pero vamos a ir al aeropuerto Vamos a investigar El escondite Este tío además Suelta mucha experiencia Y dinerito Que viene bien Vale Así que Vamos al lío Eh, busca La, en la cómoda Vale Mata zombies Cuidado Cuidado con el perrete Vale, está bien Eh, uno de doce zombies Pero yo aquí veo más zombies Que doce Vale Vale A ver La ametralladora lo que pasa Es que no me tengo que parar A apuntar mucho Vale Lo que sí que es verdad Que unas Unas granaditas Vendrían bien Zombie con sudadera Vale Estos son los peores Los guardias Porque primero tienes que quitarle Un poco el casco Y luego es cuando le haces Un poquito más de mella Vale Como veis Se gasta Muchísima Muchísima munición Y no tiene potencia Entonces yo creo que voy a ir con el rifle Más que nada Porque espero Poder comprar Un Hostias Vale Matar bandidos Somaros Hostias ¿Por dónde me están pegando? Vale ¿Puedo hacer que los zombies Ataquen a los bandidos? Sería ideal Vale Cuidado Me están matando Me están haciendo Un poquito de pupa Vale Me puedo venir aquí Y esperar a que se asomen Un poco Bien Así sí Vale A ver Mira uno Pomp Pomp Hostia Que durete es ese ¿No? Vale Cuidado con eso A ver Y si les atacaran A los otros zombies Pues sería ideal Pero no Vale Tenemos aquí una Vale Juego en pausa Vamos a hacer lo de la ganzúa Tenemos tres posibilidades de ganzúa Pomp De todas maneras Tengo otras ganzúas ahí Las ganzúas más fuertes Vale Aquí podemos ir a por este Cuidado Cuidado con eso Vale Hay que moverse un poquito Sobre todo el de la escopeta Y ahí me lo cargo Vale Cuidado Porque estos tíos Vale Mientras Nos movamos así un poco de lado No nos pueden pegar Con los disparos Son un poquito lentos Si es cierto que Vale Uno menos Hay que matarlos a todos Mira A este Pon 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 A ver Eh Y nada Hostia Puedo hacer que se den entre ellos Si si Se dan entre ellos Si giro Hago que se Que se den entre ellos Y el zombie no lo ataca a él Eso es una mierda Los zombies no Le están Mira Ahora mismo voy a matar a este Haciendo que le disparen Sus propios compañeros Fuego amigo Fuego amigo Vale Bueno solo queda este ¿No? Y este zombie que me está tocando las narices Porque si no le vas a atacar a ellos No me atacas a mi A la mierda Eso bueno Vale Vale Vamos a buscar aquí ¿Qué es lo que estamos buscando? Toma el libro A ver Ese libro Vale Bombas nucleares para tontos Muy bien Vamos al piso superior Cuidado porque puede haber zombies por aquí Planes de los bandidos Hay que buscar también ¿Vale? A ver ¿Qué pasa? Los zombies están atacando Defiéndete ¿Vale? Van a empezar a venir por aquí Vale el perro Ule Cuidado Vale No pasa nada Vimos por aquí Y aquí Vamos a estar Bueno Aquí nos da tiempo de ir reventando Según vayan viniendo ¿Verdad? ¿Vale? Este es un poquito más duro Pero bueno No pasa nada Recarga Vamos Que te da tiempo Eso es Eso es Vámonos Ha tomado culo Y uno más Quedan dos Pero bueno Aquí viene otro Y Pone que viene otro Por algún otro lado Pone que hay otro zombie por ahí Pero no lo veo Si mato uno de aquellos No No vale ¿No será este? Pues iba muy rezagado Si es este Si Era ese Muy rezagado Vale Vamos a matar a esta Que está por aquí El rifle me está Gustando bastante ¿Y este? Vale Me la acabo de cargar Solo por si las moscas Estaba escondido el cabrón A ver Cuidado Cuidado Una granadita tío Una granadita me viene al pelo Mira Tenemos de estas Y tenemos vitaminas Que hace que la velocidad de recarga Sea más rápida Vale Esto no me vale para nada Esto tampoco Podemos recuperar un poquito de vida Con las Municiones Vale Lo vamos a hacer Regresamos a la búsqueda Y vamos a Meter una granada acá Que nos hemos cargado a dos Aunque hemos hecho también mella un poquito aquí Vale Dale A ver esa Están quitando vida A ver cuidado ¿Dónde quedó El gira Que no te pegan? Vale Cuidado con la escopeta Cuidado porque hay un Zombio o algo aquí No Me había aparecido Joder Cuidado Cuidado con ese De la escopeta Vale Nos ponemos así Para que los de atrás Peguen al de adelante Vale Y si no Pues mientras Bueno A ver Vale Uno Dos Mierda Vale Y ahí Estoy escuchando un zombie Por ahí Me está Descentrando Que te cagas Que coño Suena por ahí De zombie Suena uno Todo el rato Alrededor Vale Buscan la planta baja Y encuentran los planes Los bandidos Buscan el balcón Voy a cerrar esta No me deja cerrar la puerta Vamos al balcón Aquí te cabe un zombie ¿No? ¿Y por qué estoy Escuchando un zombie Todo el rato? Vale Por residuos Pues Vámonos de aquí Regresamos a la ciudad Vale Vámonos Vamos a hacer frente Al encuentro Yo siempre hago Frente a los encuentros A veces son cosas buenas A veces no Vale Pues parece ser Que es una caja de estas Y hay que piratear El sistema ¿No? Ah Vale Necesitamos una contraseña Pero no la sabemos 3, 6, 5, 6 3, 6, 5, 8 30, 62 30 0, 6, 3 Es que no lo sabemos Supongo que en algún momento Nos lo dirán O algo ¿Me ves? Chagua Ja Guaj Ni idea Chagua Ni idea Lo que significa esto Así que vamos a seguir camino Porque no podemos descifrarlo Más adelante Creo que es la segunda vez Que me encuentro esta cosa Así que más adelante La podremos volver a ver ¿Vale? Así que no os preocupéis Y en algún momento Sabremos cómo abrirla Imagino Vale Pues Vamos a ir a la casa Que tenemos aquí alquilar O comprada Creo que es comprada ¿Vale? Porque tenemos aquí municiones Y vendajes Vale ¿Qué más? Tenemos El perro Vamos a hablar con el perro ¿Tuviste éxito? Terminé Fue fácil Vale También un collar Guau Bien Tenemos aquí la casita Y todo Un palperro Podemos hablar con él Vale No hemos completado Porque nos ha pedido otra cosa Vale No me da cuenta ¿Cómo se ve? Está muy mal Parece que intentan hacer una bomba ¿Qué? Regresa al aeropuerto Y trata de averiguar más de ella Sin problema Vale Pues otra misión Tal cual Vamos a la mochila Vendemos todos los desechos Todas estas cosas de Resistencia a la radiación Me pueden venir bien En un momento dado Pero no los doy uso Así que de momento Nada No tenemos Dinero suficiente Ya os lo digo yo A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Punto de habilidad Y gasolina Vamos al tema De puntos de habilidad Y vamos a aumentar Con seis A ver ¿Qué podemos hacer? Armas láser En algún momento El arma láser Le vamos a tener Y no vamos a tener Una mierda Camuflaje de vehículo Forzar a cerraduras Conducir Comercio El comercio Le quiero Para que sea más barato Todo Pero Venga Todo al comercio Me lo estoy gastando Todo en comercio No sé si es buena idea Pero bueno Tenemos aquí además El regalo Vale Munición No es lo mejor Mira Más adelante Nos saldrá Jason Jefe Rocket Eso aparecerá Por aquí En algún momento En algún punto Y por eso Nos lo están anunciando ya Lo que no sé dónde En algún punto saldrá Vale Aparecerá por aquí Pero no sé dónde Eh Bueno Según vamos subiendo de nivel Iremos viendo cositas ¿Qué tenemos por aquí? Nada Porque no hemos hecho Nada más que esas dos misiones ¿No? Pues Vámonos Vamos Quiero probar a hacer una cosa A lo mejor es un poco locura Pero vamos a probar a ir Aquí a lo nuevo ¿Vale? Al mapa nuevo Y a lo mejor un poco loco Porque a ver Faltan muchas misiones Para terminar Springfield Antes de ir a mundo abierto ¿Cómo se llama esto? ¿No? Open World Pero Pero Voy a ir al centro Del mapa este A ver qué hay Vale Pues un asentamiento al aire libre Un hospital de nivel 1 ¿Vale? Hablar con asesor de liderazgo Puedo enseñarte algunas cosas Con oro Por cierto Siempre contarás con información real Sobre el asunto Del punto de interés actual Recibes 10 monedas de plata Por cada 10 enemigos Eliminados Eso está genial Aumenta el radio de tu brújula 25 metros No sé a qué se refiere con esto No tengo tiempo No tengo oro O sea que Vale A ver qué es esto del hospital Cuando mueres en una ubicación Resucitas en el hospital Con el nivel de base de salud Vale También pierdes los artículos Que hayas encontrado Sí Salud inicial 20 Vale Esto es Para aumentar Con qué salud aparecemos Al morir ¿Vale? Bien Eso está guay Van trayendo cositas nuevas al juego ¿Eh? Vale Tenemos La estación de radio Se usa para reunir Información acerca de los eventos cercanos A mayor nivel La recompensa es más grande Y hay más ubicaciones posibles Para encontrar Mola Vale Tu campamento base Tiene un nivel bajo Mmm Vale Tenemos aquí a Bill Hola forastero ¿Qué pasa? ¿Estás perdido? Chuck me dijo que me encargara De terminar la construcción de la ciudad Por fin Estoy sola Aquí Está mal traducido Y no me las arreglo Para nada Necesito más hombres ¿Algo más? Ve a Springfield Y busca nos ayuda Sin problema Encuentra personas en Springfield Campamento base Esto es lo que hay que subir de nivel Para poder mejorar Cositas ¿Vale? O sea Podemos aumentar en 10 Oye mola Con 1000 Aumentamos en 10 minutos Pues mira Es buena idea que hayamos venido aquí Porque así Mientras seguimos jugando Esto va Haciendo sus cositas ¿Vale? Puesto de comercio A ver para que es esto Gana algunas monedas de oro Encontrando recursos adecuados ¿Vale? O sea Que son misiones Por 2 de ganzúa Y Si vamos Que básicamente vendemos Lo que tenemos Imagino A más A más subamos esto Mejores serán las ofertas Mira gasolina Y hemos vendido gasolina Yo creo Si Y cantimploras Vale Pues esto más adelante Vale Esto más adelante Habrá que ir guardando objetos Y no No venderlos Como había hecho ¿Vale? Así que bueno Está guay esto Lo que yo quería saber De aquí Es si yo hago una misión Vale Puntos de interés Es que cambia el juego En cada ciudad nueva Te cambia cositas El juego Vale Botín remaniente Contaminación por zombies Botín total de 8000 ¿Vale? Esto es lo que quería saber ¿Qué recompensas me puedo encontrar aquí? Creo que esto es lo mejor Porque mira Pequeño de zombies Mediano de radiación O sea Cuidado con eso Porque tenemos ahí Para que esto lo veo peor ¿Vale? Pero a ver si conseguimos estos 8000 de plata Que nos van a venir muy bien Caducidad en 55 minutos Vamos a ir Como veis Son Misiones Temporales Vamos allá Vale, vale Y tenemos una brújula Es que este juego me flipa O sea Cada vez tiene más cosas Cuando no me lo esperaba A ver El problema es Que aquí los zombies Van a ser más fuertes Ah no Mira 19 Vale Esperaba zombies más fuertes Pero guay Si no es así Eh Pero si le he pegado Tío Vale Bien A ver Otro perrete Vale Mira este si es más fuerte 32 El otro era 19 Y este es 32 Cuidado Ah mierda Vale Vale Se ve que hay mucho perrete por aquí Mira hay otro Voy a acabar con los perros Casi que primero Vale Porque son los que me pueden dar un poco más por saco Vale Otro menos Vale Aquí zombies Joder Con los perretes Vale Vamos consiguiendo municiones Bien Por lo menos miréis El saltarín Así que cargársele rápido Pasa que es más complicado darle la cabeza Y aún así le pego Eso es bueno Vale Y tenemos tienda ¿No? Tenemos un sitio de tienda Por lo visto aquí Que es lo que me marca la brújula Por eso Mola la brújula Por Por eso hay que subirle el rango Para las cosas que va detectando Imagino Vamos a ver esto Mira Recursos De comercio Eso se referirá Vale O sea te marca recursos de comercio Y tenemos aquí como una pequeña base Ah El negociante Vale Eso es lo que me estaba marcando También quiero ver Si aquí las cositas son mucho más potentes Vamos a ver las granadas Vamos a coger estas granadas Que me gustan a mi mucho Y Voy a coger estas Vale Vamos a equiparnos Las granadas estas Esto me lo voy a guardar Y estas también Esto lo voy a usar Porque no lo había usado Y estaba ahí sin Vale Vale guay Eh bueno Pues puedo hacer Un poco de limpia Desde aquí arriba ¿No? Así no Vale Cuidado Vale cuidado Porque viene a saco Me cago en su muerto Cuidado Cuidado eh El santismaki de los cojones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mierda O ver Se complica eh Y ahí hay un par de santismakis más eh Mírale Mírale Estos son los que peor llevo Estos ametralladoras Estos son ametralladoras Y a tomar por saco Y ahí hay otro Que mal se hace con el Con la mira eh Con la mira yo tiro peor Que directamente así eh Vale Recargamos este arma Y cambiamos a otra Vale El comerciante está ahí La brújula ya me la ha dicho Quiero ver más cositas Que haya por aquí Vale La brújula ¿Dónde está la brújula? A ver ¿Dónde me lleva? Quiero más cositas Aparte del comerciante Vale Aquí está el tope Vale El perrete Vale Ahí hay un saltarín Mira Ahí hay un edificio A la mierda A ver el saltarín este No le pego eh Ahora Hay que buscarle la cabeza un poco eh Vamos al edificio este Vale zombie Zombie Vale ¿Qué hay aquí? Eh Patear ¿Dónde? Me pone patear ¿Cómo? Vale Será algo de dentro Y me está reaccionando esto Vale Pues vamos a tirar una granada Eso es Mira Por lo menos les hemos hecho un poco de pupa Vale Vamos a tirar otra Hostia Hijos de puta Que asco les tengo a estos enemigos Entre estos Y yo creo que los murciélagos son los que peor me caen Bueno Y los que tiran Es que todos me caen mal Los que tiran tóxicos Y bolitas esas Y hay un poco de todo Vale Realmente es que me dan por culo todos A ver A ver Quiero venir aquí Esto que es gasolinera ¿No? Me marca con una gasolinera Parece A ver Aquí Aquí hay cositas Vale Aquí no puedo Conseguir nada ¿No? Vale No veo nada aquí Vale Esto sí Pateamos Pero no hay nada Vale Zombies Es lo que veo No he conseguido Apenas botín aquí Yo lo que quiero es sobre todo Plata Para poder mejorar En Springfield Que es donde Quiero comprar otra casa Quiero mejorar Las armas que tengo Por eso quería venir aquí A ver si me daban mejores recompensas Pero claro Que merezca la pena Vale Aquí ni nada Eh, eh, eh Matear Vale, aquí ni nada No podemos subir ahí arriba A ver Es que es aquí Me lo está marcando aquí Ya estoy Claro Vale, a ver aquí Vale Zombies Granada A la mierda Hacemos un poco de daño Estos son duros Oh, oh, oh Vale Zombies Manda Estos son duros De que pone Estos zombies Vale Vale A ver Venga Otra granada Si es que me da igual Ole Que mal Mierda A veces pasa, eh Cuando cruza Sin explotar Es una mierda Vale Un coche ahí No sé si vale para algo Vale ¿Se puede mirar en el coche? Mira, sí, sí, sí Ole Con Cositas Vale Restos de cosas Que hay por aquí Vale Aquí ni nada Vale Furboneta Desechos Nada más Nada más Vale Eh, eh Aquí cositas No No veo nada Me están Reventando El no encontrar nada Más que nada A ver A ver Es que no entiendo La brújula esta Que me está señalizando O sea, aquí Es que no veo nada Es que no veo nada Hay que coger por aquí Mira esto ¿Será esto? ¿Ya está? Realmente no veo Mira, a ver La brújula No sé si está equivocada O que Este va a ver No se puede leer Hay veces que se puede leer Mmm De verdad No sé Qué hay aquí A ver Vale Queda el 59% De botín Vale Y hay una iglesia Y tal Vale Vamos a buscar Por otro lado Mira, allí hay una iglesia Es que esto es nuevo, eh Esto es nuevo Hay un montón de perretes, eh Me están tocando Las narices Vale ¿Y ese ataúd? Cuidado con el saltarín Vale No quiero al saltarín Ni para atrás ¿Vale? Hostia Zombie detrás Vale Se va a alargar el vídeo, eh Yo creo Porque me están aquí Hay mucha cosa aquí que ver, eh Mucho que explorar Esto es como más de exploración, eh Esta parte del juego La veo más Tema a explorar ¿Vale? Los ataúdes los podemos mirar No hay nada Vale Zombies Amanta Están en la puerta Esperando los cabrones Pero Yo me los puedo cargar desde aquí Me los puedo cargar desde aquí Sí, sí Me los puedo cargar Desde aquí Y Luego abro tranquilamente A ver ¿Qué pasa aquí? Estoy escuchando un zombie Muy cerca Cuidado con ese perro, eh Vale Me parece No sé Es que es raro, eh Vale Uno más Uno menos Y otro menos Vale Ya puedo abrir Yo creo que ya Puedo abrir la puerta Que no quedan Eso es Vale ¿Qué hay aquí? ¿Y esto? ¿Esto para qué es? Colo, colo Anda, amigo Eh, hey Sitios con 10 Uh, radiación Vale Esto no me gusta ¿Vale? Radiación No tenemos Porque Porque soy gilipollas Y no me lo he guardado ¿Vale? El tema de la radiación No me he guardado Para la radiación Vale Podemos salir por aquí Pero eso está Petado de radiación Petado Petado Es imposible Que yo entre ahí No Me largo Tiene que haber algo importante ahí Ya volveremos Y ahí hay una casa Que seguro que abro la puerta Y está llenita De zombies Eh, ahí está Perrete A ver Vamos a cerrar la puerta Detrás Vale, sí Hay zombies aquí Pero no pasa nada Porque me da Tiempo Entre comillas Joder Vale Cuidado Recarga rápido Recarga rápido Eso es Vale Hay que buscar un poquito por aquí Y vamos a ir dejando el vídeo Porque yo creo que aquí Hay mucho que explorar Y claro Va a ser complicado Cogerlo Todo, todo, todo Lo que tengan por aquí escondido A ver ¿Se puede mirar por aquí? No ¿Cuál es la gracia de esto? Si no puedo mirar Dentro de los armarios Vale Coche Aquí sí Desecho de hierro Vale No se puede hacer nada aquí Pero aquí hay algo Nada No hay nada Hay algo donde mirar Pero no Vale Vamos a subir arriba Mira, hijo de puta Vale No te emociones Hostia, como estoy fallando Vale, este Casco fuera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Oh, ¿y esto qué es? ¿Una calavera ahí? No puedo hacer nada, ¿no? Vale Aquí ni nada No puedo mirar No puedo mirar aquí En ningún sitio Esta puerta Esta puerta no se puede tocar Aquí ni nada Tampoco Eh Un baulito Vale Municiones Tampoco es lo mejor del mundo Mira aquí Un cajoncito Un libro de introducción a la poesía Bueno No es lo mejor del mundo tampoco, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Eh Libro de primeros auxilios Esto Que se pueda lutear un poquito Esto ya me mola más Ya tenemos cositas Cositas Ah Inventario lleno No pasa nada Porque yo lo que voy a hacer ahora es Primero Uso los libros ¿Vale? Eso nada No se puede hacer Pero mira Esto Esto Y ahí Yo hago esto Esto Y aquí te caben dos cositas más ¿Vale? Y podríamos comprar Para que la mochila sea más grande Pero no Vale Ahora sí que llevamos la mochila a petar ¿Vale? Vamos a ver si hay algo más importante por ahí Vale Pues me voy a pirar No veo más ¿Qué hay aquí? No Vale Un zombie Vamos a alargarnos de aquí 25% queda Pero bueno Vamos a entrar Nos vamos a ir al centro Vale Vamos a entrar Vamos a ir dejando el vídeo Pero quiero mirar una cosita En el tiempo que hemos estado aquí El campamento base Ha subido De nivel ¿Vale? Podemos aumentarlo Con 4000 de De plata No tenemos 4000 de plata Pero 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 Aquí no hay comerciantes Esto no se puede usar Vale Estación de radio Y el hospital Campamento base Bill Laboratorio Laboratorio para que era Puesto de comercio Y el puesto de comercio Vale ¿Podemos reclamar esto? Creo que sí Sí Esto no Vale Bueno, no pasa nada Por lo menos ya Hemos reclamado algo El laboratorio para que era Transforma el petróleo Encontrado en gasolina Vale Esto es para transformar Esto no lo había mirado antes Vale Petróleo en gasolina Vale Y la estación de radio Era para puntos de interés Pues sí Esto lo vamos a subir Que vaya subiendo Aunque hemos gastado plata Y de todas maneras Esto lo voy a dejar Para más adelante Ha estado guay Hemos encontrado Cositas y tal Pero nos vamos a alargar Y voy a dejar el vídeo aquí Uh, no hay suficiente gasolina Pero podemos reclamar La que tenemos aquí Vale Que nos llena además Vale Nos vamos a Springfield Y vamos a dejar ahí El vídeo Vamos a ir con los comerciantes Y venderle todo lo que tenemos Bien Creo que es pronto Para seguir el camino A ver Esto Algo más Necesito algunos Necesito algunos hombres Que me ayuden Con la construcción de la ciudad Venga No sé si es buena idea Llevármelos de aquí Bueno En este momento Eso sería un problema Tenemos mucha gente Defendiéndonos Contra los ataques de zombies Quiero saber más Pero si nos ayudas Con la defensa De la quinta avenida Entonces le preguntaré A Chuck A quien puede Prescindir Sin problema Vale Misioncitas Vale Vamos al negociante Y Vamos a vender Todos los desechos Está guay Está guay Esto de introducción A la poesía Lo voy a guardar Pero no sé Para qué puede valer El caso es que Me dan una mierda Por ello O sea que No lo quiero Tampoco creo que Me merezca la pena Venderlo No hay nada más Que hacer por aquí Así que Dejamos el vídeo Por aquí Gracias mis viciados Y viciadas Gracias por vuestro apoyo Darle un like Que nunca lo digo Mañana más Y mejor Y mañana más y mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!